Música 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 A ti te canto y a ti te anima señal a tu aviñero Para calmarme así querida se yo peteo en el cuello En el que vivo pensando en el mora y jure ese campo a mi Y tú tranquila tal vez gozando en el envío y jure ya quizás Música Felices horas nunca nos olvides y ayer donde se lo va Estar juntito de nuestro olvido con un poco de hoy yo diré Tú no se recuerda no me abandona en buen ataque o se come Con suelo y calma espero ahora de tiñacita vamos hombre Música Música A ti te canto y a ti tan linda señal a tu aviñero Para calmarme así querida se yo peteo en el cuello En el coche vivo pensando en el mora y jure ese campo a mi Música Y tú tranquila tal vez gozando en el envío y jure ya quizás Música Felices horas nunca nos olvides y ayer donde se lo va Estar juntito de nuestro olvido con un poco de hoy yo diré Tú no se recuerda no me abandona en buen ataque o se recorre Con suelo y calma espero ahora de tiñacita vamos hombre Música 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 Música